¿Quieres saludar a alguien, profesor? ¿Está a tiempo todavía? Pues mira, yo creo que a todas las familias de Retube Betis, Juan. Venimos también de otras épocas, muy duras, y ahora toda la familia se merece disfrutarlo. Sí, señor. Enhorabuena a todos los trabajadores de esta casa que han hecho un trabajo fenomenal, como siempre. Fenomenal por y para todos vosotros, para los véticos. Desde muy temprano, con las cámaras, en el hotel de concentración, acompañando al equipo. Habéis visto imágenes inéditas dentro y fuera del estadio. Hay muchísima gente trabajando detrás de las cámaras para llevaros este trabajo. Es un orgullo trabajar con un tanto y buen profesional. Así da gusto venir cada día al Benito Villamarín. Y a todos los véticos del mundo, disfrutad de este momento. Llegará la final el 23 de abril contra el Valencia. Ojalá la ganemos, pero hemos vuelto 17 años después al Olimpo del fútbol nacional. Porque esto, además, nos da paso a jugar una Supercopa de España. Esto es mérito de toda la gente que ha trabajado por y que trabaja por y para este club. Día a día, hora a hora, para hacerlo cada vez y cada día más grande. Y para nuestra afición, que también lo pasó mal muchas veces. La de la travesía del desierto, la que ha estado tantas veces en momentos complicados. Aquí lo tenéis. Este es nuestro club. Este es nuestro equipo. Y a los toca disfrutarlo. Que seáis felices, eternamente felices. Disfrutad esta noche porque esto es para nosotros. Para los véticos. Para nuestros corazones. Felicidades. Buenas noches. Buenas noches.